El martes por la noche, dos hombres fueron asesinados en un ataque sicarial cerca de la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, de la Comuna 3 de Barranca Bremeja. Las víctimas, dos hombres aparentemente desconocidos como alias El Mono y Vallenato, llamado Robert Benítez Bergel, estas dos personas fueron encontradas en la zona luego de ser abordados por delincuentes que presuntamente les dispararon contra la humanidad. Uno de ellos falleció a la llegada de las autoridades y el otro pocos minutos después al ser trasladado al centro médico producto de la gravedad de sus heridas. Los miembros de criminalística de la SIJIN llegaron hasta el sitio para realizar el levantamiento del cadáver. Se espera un pronunciamiento de las autoridades frente a este hecho ocurrido en el barrio La Floresta Baja del Puerto Petrolero.